Sí, buenas tardes. Bueno, a nosotros el torneo inicia, es una fecha, sabemos la importancia y el aporte del torneo. Vimos a Chelaú jugando en casa un poco más cómodo, así que conocemos que se hace fuerte acá y trataremos de mostrar al estar y hacer un juego bastante inteligente para llevar a un lado positivo. Sí, claro, sabemos que no es su caso, pero que de repente el clima, el tiempo que cambia un poco, se hace muy fuerte en su casa, porque acá algo como que dice más administrar, pero me trae mucha plantilla que me acompañe y eso es lo acuerdos, nosotros tenemos que tener claro que tampoco es el clima que acostumbramos en Panamá. Pero bueno, debemos tener una amplia adaptación y, como digo, hacer un juego inteligente que nos permita aspirar a algo más que no sumar. Sí, estamos claros con la promoción. En el torneo corto nosotros tenemos que aspirar a tratar de sumar y sumar de tres si es posible, ¿sabes? Quiero decir que vinimos a proponer también. No podemos aspirar a empatar porque de repente vamos a ir a una derrota. Tenemos que, como quien dice Eduardo, salir con un buen planteamiento y atreverlo a seguir con vida en este programa. Creo que algunos clubes han tomado la opción, ¿no? La opción de tratar y salir a competir. No solamente salir a buscar un empate, como quien dice, de parar en Panamá. Las canchas tienen las mismas dimensiones. Estos son equipos que están acostumbrados a llegar en su estadio. A diferencia de nosotros, en Panamá estamos en un crecimiento. Entonces, tenemos que salir a proponer. No tenemos que salir a proponer y tratar de ir dejándonos en otro país a nivel de esta copa. Bueno, creo que no podemos esconder que nuestras canchas, en su mayoría son sintéticas. Se ha ido cambiando eso. Tuvimos alguna alternativa de cancha, adaptarnos lo más posible a lo que es natural y poder competir. Porque el tiempo de juego, el bote del balón no son iguales. Entonces, eso me ha gustado. Pero bueno, estamos trabajando fuerte por ir partido a partido. Sabemos que cada equipo acá en este grupo son campeones de su liga. Al igual que nosotros, pero de repente acostumbran a estar todos los fines de semana en una cancha natural, en una sección del equipo de Nicaragua que tiene canchas sintéticas. Pero bueno, creo que lo importante es que estamos acá con mucha ilusión, que el grupo está unido. Para muchos jugadores que presenta una oportunidad de honor, de que se le tome más de cuelga al nivel de selección e incluso poder salir al extranjero en un fútbol con un poco más de crecimiento. Bueno, tenemos el senador de El Checa, realmente, los dos partidos que iba a ser formando, no hubo con el mismo sistema. Así es que sabemos que ellos necesitan de obligación sacar tres puntos. Creo que estamos claros en eso. Entonces, es lo único que tienen que venir a promover. Tienen mucha efectividad su delantero. Es lo que vi en el partido anterior. Llegaron dos y las anotaron. Entonces, tenemos que cuidarnos mucho de eso, sin dejar de hacer atención solo también y buscar un buen resultado que nos convendan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!